Yo no pensaba que con tu cariño a ti me entregara con inmenso amor y no creyendo que tu me fingías y que me pagaras con una traición no creí que tu fueras así lo que hiciste de mi ya no tiene perdón y confiado mi amor te entregué pero me equivoqué y hoy sufro este dolor llevo en el alma una onda herida que abriste en mi vida con tu cruel traición no creyendo que tu cariño 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 no creyendo que tu car Yo no pensaba que con tu cariño a ti me entregara con inmenso amor Y no creyendo que tú me fingías y que me pagaras con una traición No creí que tú fueras así, lo que hiciste de mí ya no tiene perdón Y confiado mi amor te entregué pero me equivoqué y hoy sufro este dolor Llevo en el alma una honda herida que abriste en mi vida con tu cruel traición